Cuando Jenny Rivera anunció su separación del beisbolista Esteban Loaiza, surgieron rumores de una relación sentimental entre el esposo de la cantante y su hija mayor Chiquis como la causa de la ruptura. Cuando Jenny se distanció de su primogénita otorgando valor a la existencia del supuesto romance, la diva de la banda murió meses después sin arreglar ese conflicto con la joven. Ante la situación, Chiquis buscó una médium para contactarse con su madre. Nunca lo he dicho, es un momento muy personal, aseguró la joven ante las cámaras de Despierta América, Univisión. Pero sí escuché lo que quería escuchar, que era obviamente de un chisme tan grande, cosas que se han dicho. La muerte de Rivera en un accidente aéreo en diciembre del 2012 dejó a Chiquis desolada. Tras ser cuestionada si, habló con su madre, sobre Esteban Loaiza, Chiquis expresó, sí, es sobre esa situación. Eso, y mis hermanos, muchas cosas, fue algo muy hermoso. Suscríbete a nuestro boletín que le dijo, pues que está conmigo y que ella ya sabe la verdad, que nunca me va a dejar, y, que nunca me ha dejado. Chiquis aseguró que la sesión fue grabada pero por respeto a su familia no se ha publicado, es difícil, mi familia es muy cristiana. ¡Suscríbete al canal!